El Senado de Estados Unidos ha aprobado las normas del juicio político contra el presidente del país, Donald Trump, en una jornada maratoniana. Así es, Elena. Se ha prolongado hasta este miércoles debido a las 11 enmiendas propuestas por los demócratas para garantizar la participación de testigos, aunque finalmente han sido rechazadas. La primera jornada del juicio político o impeachment contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arrancado con la votación de una serie de enmiendas presentadas por el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, para citar a testigos y presentar pruebas. Estaba previsto que el Senado votara la aprobación de las normas propuestas por el líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, Mitch McConnell, pero el senador ha decidido cambiar la resolución presentada después de las críticas de los demócratas y de algunos republicanos. Schumer ha presentado 11 enmiendas que han sido rechazadas por el Senado en una votación muy partidista en todas ellas menos en una, la décima. Los 53 republicanos que integran la Cámara Alta han votado en contra de 10 de ellas, mientras que los 47 demócratas lo han hecho a favor. Tras la presentación y rechazo de las 11 enmiendas, el Senado ha procedido a votar la resolución presentada por el líder de la mayoría republicana con las normas para el proceso del impeachment a Trump. Finalmente han sido aprobadas con 53 votos a favor los de los republicanos que integran la Cámara Alta frente a los 47 en contra de los demócratas.